Hola, ¿cómo están? Pues les voy a grabar rápido, bueno, no rápidamente, pero sí les voy a grabar un video más. Les quiero enseñar que, bueno, pues acabo de poner la lámina, espero se pueda ver en el video. Porque en esta temporada de lluvia, bueno, pues se empiezan a, por las corrientes de aire, la lluvia, enfermar un poquito. Entonces, bueno, pues les estoy acondicionando poco a poco. Y bueno, pues quiero hacer algunos cambios también. Estoy pensando si las hembras las dejo aquí fuera de las jaulas. Pero primero tiene que estar acondicionado. Y bueno, pues les quiero enseñar que ya prácticamente la cría ya terminó, pero... Este, miren, por ejemplo, él tiene celo, él sigue con celo, vean cómo hacen las alas. Él sigue con celo, están muy... todos de hecho siguen encelados. Y yo los dejo, bueno, pues siguen criando. De hecho, vean, a ver si se puede ver. Aquí está la prueba. Miren, aquí están dos huevitos. Aquí están uno, dos. Me siguen poniendo, me siguen poniendo en los comederos, huevos. Porque siguen en celo. Todavía tengo uno pequeño. Aquí está ya, es el último que va a salir del nido. A ver si se aprecia un poco bien del... Es el último que ya tengo de esta temporada. Aquí está. Bueno, pues aquí están las últimas crías que están comiendo su pepino. Recuerden que en esta temporada de muda de pluma, bueno, pues yo les doy el pepino. El pepino es vitamina C, es para que estén frescos. También les ayuda mucho a la alimentación. Y bueno, pues aquí me voy a quedar un ratito con ellos. Para que los vean. Espero que sí se pueda ver bien y se aprecie bien. Y bueno, pues me han preguntado de muchos temas. Algunos temas es, bueno, principalmente... ¿Con qué los desparacito? Bueno, pues tengo aquí un video de qué los desparacito. Principalmente con el vinagre de manzana en agua. Y bueno, pues ese se lo... En un atomizador, se los rocío. O bien, ya con un desparasitante natural. Bueno, ese es el natural. Con el desparasitante en gota. Esas gotas, bueno, pues van en su venita. En una vena del lado derecho. Que es la vena que va al torrente sanguíneo. También aquí les dejé ese video de cómo hacerlo. Y bueno, pues también me han preguntado si los tengo en venta. Pues ahorita no los he pensado sacar a la venta. Porque siguen creciendo. Siguen madurando. Todavía no sé cuáles son hembras y cuáles son machos. Entonces, bueno, pues eso es lo que les quería enseñar. Y bueno, pues sí, efectivamente sí. Posiblemente ya empiece a vender algunos de ellos. Aquí estamos en la Ciudad de México. Y bueno, pues también quiero enseñarles cómo van. Ya estoy separando los machos. Porque como les comento, siguen en celo. Para mí ya la temporada ya terminó. Ahora bien, si ustedes deciden dejarlos que sigan criando, adelante lo pueden hacer. Solamente que tengan en cuenta que el clima, sobre todo en esta temporada, pues la temporada de lluvia, pues les va a generar algunas situaciones. Es principalmente que las pájaras se levanten del nido. Porque pues como ya no es temporada de que ellos críen, con los rayos, con el agua, las pájaras se empiezan a levantar de los nidos. Y entonces pues no es recomendable. De hecho, algunos entran en celo en esta temporada, precisamente porque la luz es verano, como pueden ver. Pese a que está un poco nublado, hay luz. Y bueno, pues eso es lo que les quería enseñar. Sigo limpiando el aviario. Y bueno, pues aquí estoy con ustedes. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario. Nos vemos. Cuídense mucho. Cuiden a sus aves, a sus anormalitos. Y aquí estoy. Cuídense mucho. Cualquier pregunta, visiten mi canal, suscríbanse, denle like, compartan. Y aquí estoy para apoyarlos. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.